El futuro hoy más que nunca está en nuestras manos Por mucho tiempo TACN ha estado esperando Empecemos ya todos con Fernando Nuestros niños no pueden seguir esperando Es por eso que nosotros vamos a darles un buen almuerzo Sopa, segundo y postre El combo escolar gratuito para todos los escolares de la región TACNA Porque un niño bien alimentado es un niño sano Que puede aprender y crecer para conquistar el futuro Fernando Martorell, presidente regional de TACNA Marca las banderas de banderas tacniñistas